Un sillón rojo más de puro güey, y sí, puro borrachos. Patrick, Rolando, Porfirio, cosas que no hay que hacer en la peda y diferentes bailes alcohólicos para liga. Me puse a pensar, ¿a quién puedo invitar al sillón rojo para hablar cosas que no se deben de hacer en la peda? No sé por qué me vino a la mente inmediatamente el nombre de Rolando. ¿Cómo estás, Ben? ¿A qué edad empezaste a tomar, Rolando? Desde guapito, muy chavito. ¿Cuál ha sido la peor pendejada que has hecho mientras estás tomado? ¿Una? ¿Cuánto tiempo me das? Podemos extendernos. No, date, date, date. He hecho muchas. Te vuelves sensible, te nace la sensibilidad. Lo primero que se te ocurre es pensar en quién extrañas y mandarle mensajes. Yo también le veo un pro. Primero hay como una raya a la que llegas que sí está chingo. Siento que son esas copitas de más donde ya empiezas a hacer pendejadas. Que primero te la pasas bien, le dices a la gente te quiero en buena onda, y ya después te vuelves molesto. Pasemos a la sección, el pendejómetro con Patrick Fernández. O sea, muchas veces sirven algunos alcoholes para decirle a las personas que quieres. Que tienes un sentimiento, ¿no? Está bien, pero el problema es cuando ya estás muy pedo y ya dices, ahora le voy a hablar. Todos son tus hermanos, ¿no? Tus amigos. Los quieres mucho. Te amo, te amo, te amo. Yo creo que llamadas, mensajes, primera pendejada. Segunda pendejada, la persona generalmente a la que llamas y extrañas no te va a contestar. Entonces ahí viene el dolor. La sensibilidad de... La melancolía. Yo le estoy hablando. Estoy abriendo mi corazón, aunque esté pedo, y no me contesto. Y cuando te contesta... No, y no te acuerdas. ¿Quién habla? Perdón, 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 perdón. Ya estás pedo otra vez, mi amor. Pero de ahí pasas a lo físico. Ya no te contesto, ya me voy a desquitar con alguien acá. O los besos a los amigos. Te amo, güey. No soy puto, déjate, te doy un beso, mira. O el amigo de Rolando, no, ese de... Oye, qué bonitas pompis. Qué bonitas pompis. Eso, o que empiezas a cargar a los amigos, ¿no? Ay, cómo te quiero, cabrón. Viene la pendejada, una pendejada más grande. ¿Qué es cuando ya pierdes el control? El nefasto, ¿no? El malacopa. El malacopa. El problema es cuando haces realmente cosas que te puedes matar. Brincar, aventarte cosas. La malacopa siempre es el quererte pelear, el hacer alguna pendejada como... Prepotente. Prepotente mamón. No, yo sabes quién soy. Acaba de ser aguinaldo. Por ejemplo, cuando estás en el grado tan pedo que te sale o el parkurista o el gimnasta. Quieres brincar de una banqueta a la otra. Te sientes cabrón que te vas a aventar un mortal. Ese es peligroso. Yo soy de ese equipo. El músico, cantante, rapero. Se siente que hace las coplas más cabronas. ¿Por qué siento que Paisiruito está hablando de... No, yo soy... Yo más, no, bro. No, yo más que rapero me sale el cantante. Y siento que estoy en el Auditorio Nacional. ¿No? Y está el músico. Está tan pedo que lo único que hace es... O DJ, claro. Que te quede el DJ y que la rompe todo, ¿no? Está el invitador. Que se me grabé. Yo sé de esos. Yo me gasto mi quincena y le agarro cariño a alguien. Lo ves bien y digo, mira, mi cuate. Me gasté mi quincena. Y se coge a mi vieja. Dormilón. Dormilón. A mí me pasa mucho. Yo voy a ser honesto. Hasta vengo. Ay. Donde caiga, puedes preguntarle a varios amigos de varios lugares y... La mesa de Rolando, ¿cuál? ¿Dónde se duerme? ¿Dónde va a tomar? Oye, eso le pasa a mi compadre Toño. Toñito, qué bárbaro. Siempre que ya estás borracho, ¿qué dices? Oye, ya, ya terminó la peda. Y vas a un table. Y ya ni siquiera te estás haciendo bien. Es que en realidad eso pasa a diario. Todos los días. La que pasa es vamos a curarla. Spa con calambre. Sí, el table y el spa. Generalmente al table llegas después de la peda. Cuando llegas antes, llegas padrotón. O sea, tú juras que te las vas a ligar. Sí, tú vas a que te bailen, agarran unas chichas, unas nalgas, sin pagar. No me invitas nada. Invítame tú. Cuando ya llegas pedo, llegas a chingar al de al lado. Vas a buscar a la más fea para enjaritársela a tu amigo. A diferencia del spa. Es lo mejor. Te consientes. Los güeyes que vamos al spa con calambre es porque somos víctimas. Estamos dolidos. O sea, puedes o puedes no. O con qué puedes. O sea, no siempre es calambre. Lo que pasa es que nada como en la cruda. Nunca te saqué todo el estrés. O sea, le estás llamando estrés al femen. Es que es un cúmulo. Entonces ya hablamos de que la mala copa, el cambio de identidad y la desinhibición son partes importantes de cuando uno está pedo. Y es lo que hay que contrarrestar en ese momento. Vamos a ejemplificar un poco lo que acabamos de decir. Vamos primero con el gimnasta. Ahora vamos con el músico. Y ahora vamos con el dormilón. O sea, ya la cajetaste. Al siguiente día te levantaste y todo el mundo te odia. ¿Cómo lo solucionas? Yo los llevaría a comer, a bajar la cruda. Pero lo único que empeoraste fuiste tú. Estaba muy borracho, lo siento. No con mi intención, perdóname. Tirando el orgullo al piso y eso te enaltece. O sea, una cosa que sí me pasó en una época que sí estaba tomando mucho. Que el siguiente fin y se me acercaban chavas así de... ¿Eh, te acuerdas? Si me quieren, me seguirán hablando. Rolando, tú. ¿Cómo le hiciste hoy, por ejemplo? Pasa en la pera, se queda en la pera. No pidas perdón, no pasó nada. Niégalo todo. Aunque la cola del ratón se te salga por la boca, tú niegas que te lo comiste. No te hagas de la boca chiquita ni del culo apretado. Este momento es el cue para los bailes de borrachos. La mejor manera de ligar. No porque te veas muy cabrón, sino porque das una inmensa, inmensa ternura. Patrick, ¿cómo definirías a tu paso estrella a la hora de la pera? Que uno se siente acá el güey que da marometas. El acróbata. Sí, soy el del gusanito. Tú vas por la salsa patriciana. Me la echo solo acá. Es como un estilo salsa hip-hop flow acá. Poppy, ¿tu paso estrella a la hora de empedar? El bombeo. Tú aplicas bombeo. O sea, tú dices, es el momento del bombeo. Sí. Rolando. Sabemos que el primo, Joel, tiene el... Mi paso estaría, yo creo que el del chaburruco. Tú eres más como de mirada, ¿no? Yo tengo la mirada. Dos, tres miradas, un pasito, pero a los dos pasos, como sé que la voy a cagar. Un shot, mi amor, ven. Yo tengo varios. El gusano ahí te voy y la motocicleta. Ha llegado el momento de las conclusiones. Diviértanse. Traten de no aventar shots. Si están con una nalga, no shoten. Nos quedamos dormidos, lo que me ha pasado. Se le empeda hasta el de al lado. Ok, Poppy. No le inviten a los demás chupes. No, no se gasten su quincena en una salida. Y menos si es en un güey que no conocen o una vieja que no conocen. Patrick. Pues hay que cuidar el físico. Ya no tenemos 20 años. Yo cerraría con un no le teman a vomitar. Y importante, pues responsabilidad. Si no pueden manejar, que les haga el paro un taxista o el de la cadena de seguridad o algún amigo. ¿Están de acuerdo? Sí, completamente. Pues gracias, Rolando. Gracias, Patrick. Pero me falta mucho que platicar. Gracias, Patrick. ¿Ustedes sí vamos por una chela? ¡Vámonos, claro que sí!